En 3, 2, 1 Soy un hombre que no te transmite inercia Me río de la iglesia, ayudo a los pobres Lo que corresponde detrás de las letras Si, si, se nota tu presencia, tu esencia Solo te hace falta rimar paciencia con valencia Eres un tonto mierda Si quieres llegar lejos no faltes a tu constancia No pases a tu constancia que rime paciencia con valencia Y vos le dijiste mal y lo terminaste rimando de una manera circunstancial El yo uso entro sin elemental Hijos de putas sientan la vibra del freestyle La vibra del freestyle es elemental Tú me vendes y eso yo te vendo queso elemental Carlos no sabe rapear y el sur 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 no es un pum 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 de verdad Mejor preocúpate por tu lugar y deja de subyugar Te voy a arreglar tu dudar, lo hago de forma escrepular No, no me preocupo por mi lugar me la pela Me preocupa el doble lo que el tiempo me espera Lo que me desespera y lo que más me jode es no poder borrar el puto nombre en Piqueras El que no podes borrar lo que antes eras Esta es una época dorada y yo yo rapeo por docenas Rapeas por docenas pero rapeas mal Yo os doy el tiempo, Pedro Piqueras La gritan dos porque lo saben y otros no porque no se enteran No se enteran, tú eres él y él eres tú Deja de tomar Red Bull Y toma agüita Deja de buscar la guita Eso es lo que necesitas No es quien te crea, no es quien te vea Igual no suelto push lane pero 24-7 Yeah Eres un tonto tela Se pone la luna llena y sube la marea En la que suba la marea Este navega donde llega Él es y se vuela papi Vos sabés que nunca Vos nunca vas a decir que yo no puedo rapear bien Si este nivel está endulzando toda la crema ¡Duro! ¡Duro! A mi derecha Red Conielian y a mi izquierda Pencar y Piqueras ¿Me lo dais? No se puede replicar ¿Me lo dais? En tres, en dos, en uno Se la llevan Red Conielian y ahora sale Yoko Eliges tú contra quien quieras Te voy a preguntar ¿Por qué me eliges? Si la teoría que me suelte soy quien la redirige Te voy a hacer testíquice De lo que debes de hacer para ser cómplice O ser el sabio pontífice Y yo donde puse mi pie puse la fe La fealdad de las personas son como tus cromosomas Porque no los puedo ver No los puedes ver, los puedes entender, no depender Voy a encenderlo y hacerte perecer, bro Al parecer soy el que da salud a cada enfermo Te ha faltado la de Féretro Ser un alférez con este flow Con esta fluidez Y es como no Soy el número de abogado Abogado a hacer el mejor Tú eres un número, yo letras Yo soy espectáculo Sé lo que hay detrás del tentáculo Controlo la visión futurista De aquellos que buscan un oráculo Demasiado el oráculo Los raperos no saben cómo les pierden los estímulos Él se lo está haciendo el ridículo, cabrón Yo soy el que va a ganar el título Yo estoy dentro de mi círculo Y circulo por el mar Al igual que Poseidón te trituro Te hago sentir un vínculo En el cual yo soy el amo y tú el discípulo Última Fuera Eso te has equivocado Y no te voy a seguir esos pareados Porque eres un doyaco acomplejado Recon reconoce que es un palizón lo que te ha aportado ¡Oh! 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 Ahora que me he soltado Primo ya me he sublevado Ey yo Tengo este flow demasiado pesado Ey yo Esos kilos que yo ya me he espumado No eres bueno con lo que has expresado Pero tener flow no solamente es nombrarlos Encontraron lo que no encontrarás Y después buscarlo Yo entro tranquilo el filo Todo lo que tardo Y agarro el beat lo quemo Me siento que ardo ¡Ah! Y yo que muerdo ¡Ah! Es cada cosecha que siembro Es que ni tiemblo ¡Ah! A ti te pueden los recuerdos Y a mi me puede que no tengas fe Y estés enfermo Solamente que estoy recontra enfermo Porque ya no duermo De todo lo que rapeo Creo que me bajo Tres cernos Y agarro el beat Cuando yo lo encuentro Te pego en la cabeza Y te destruyo todo el cerebro ¡Ahí va! Pero no aclaras ni por cierto Porque cabrón Me voy a llevar el título Y ese portento Cabrón sí que lo siento Porque tú cabrón Solo vas a morir en el intento Y si muero Muero feliz Porque morí Haciendo lo que quería hacer Desde un principio Me anticipo lo que pasa Cuando la casa se cae El edificio Yo construyo rimas en mazas Y yo mazas y catapultas Que expulsan el rap Y mueve el diago Laura de la purga ¡Ah! Un toyaco que solo hace trap Vas a alargar las frases Pero vos solo eres ¡Purgan! ¡Uy! Pero vos estás imitando Todo lo que sale de mi punta Yo no hago trap Papá capaz No tenés la capacidad Para dar lo que en el traque Este busca Hijo de puta Yo nací Soy el hijo del Bumba ¡Uno! 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 Me puede reclamar así A mi derecha A mi izquierda Yobo Me lo dais en 3 En 2 En 1 ¡Se la lleva Yobo! ¡Ruido para Elian! ¡Bien!